Y ahí va mi compa Ocho, puro Jaisir mi viejo Y hay motivos para seguir adelante ¡Y márquenle mi compa Aldo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y aunque mucho he tropezado De varias me le van a meter Y aquí seguimos de pie Y para aquellos que me dieron su confianza Saben que estamos al cien No creen que se me ha olvidado Cuando me cayó el gobierno Por suerte me les pelé Confiscaron toda la merca que había Y ya nada se pudo hacer Mi santo me cuida bien Soy creyente y tengo fe en la santería Y así seguiré Yo brindo por los recuerdos De aquellos que ya se fueron Y que ya no volverán Sigo fiel de a los consejos Y el amor que desde niño Mi padre me supo dar Son los hijos de Beltrán Seguido me han de tocar En la botánica Canciones para el héroe Bendecidos por aquellos que me cuidan El pez que dan la vida Nunca me harán renunciar Pa' mi gente, familiares y parentes Yo me la voy a rifar Y si se rompe el collar Le marcamos a mi querida Amadina Que su apoyo me ha de dar Un saludo para todos mis amigos Que en las buenas y en las malas No se han sabido arrancar A mi gente que se encuentra aquí conmigo Le reitero mi amistad Y a pronto regresará Mi primo volar Que se encuentra encerrado Y pronto andará por acá Ahí les dejo este recado Para la clase y corrientes Que no se vayan a enredar Falcones y mitoteros Que no se ocupen de algo más Dios está pa' perdonar Porque la religión que a mí me protege Vivo se los comerá Mis hijos también mi esposa Son la chispa que me pulsa Y da fuerza a mi corazón Por ellos yo doy mi vida Y voy a seguir trabajando Para darles lo mejor Y para vacacionar Las rayas de Mazatlán Me despido Soy el 8 de San Diego Jaysini Pa' trabajar Y soy el 8 de San Diego Jaysini Pa' trabajar Compadre Con mucho respeto